Empezamos. ¿Quieres que se haga grabar? Sí. Vení conmigo. Agárralo ahí un poco y arrastramos. Yo voy a arrastrarlo para acá. Ahí va, acá ahí. Pasión, acá ahí. Ahora. Ahí va, ahí, acá. Ahí va, acá. Ahí va, acá. Ahí va, acá. Ahí va. Ahí va. Gracias. 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 Vamos a los dedos. Va. ¿Te quedo? Sí. Ay, ahí está. Yo estaba grabando. Yo estaba grabando. Sí.